Hace mucho tiempo, dos razas reinaban sobre la tierra, Barnis y Doras. Un día, la guerra estalló entre las dos especies gracias a un comentario de internet. Después de una larga batalla, las Doras salieron victoriosas, y encerraron a los Barnis en el subsuelo con una gran pared. Muchos años después... Monte Teletubi, año desconocido. Leyendas dicen que aquellos que trepan el monte nunca regresan. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!